Se os va a acabar el chollo, se os va a acabar el tiempo, si pronto no me pierdas, verás como reviento. Reparto de bocinas, formar televisiva, reparto del amor, visitando al señor, os toca recordar. La única manera de verdad de dar este paso adelante, de verdad de cambiar las cosas es el 26 de junio saliendo, votando y consiguiendo que unidas podemos alcance el gobierno y alcance las ciudadanas y los ciudadanos de verdad entre las instituciones porque eso es lo que necesitamos. Es la única manera de cambiar esto, la única. Estuve hace poco en Francia y estuve reunido con los compañeros sindicalistas de la FGT y me contaron cómo habían ido a parar una refinería en el caso de la huelga general y entonces fueron a cortar el tendido eléctrico y al mismo tiempo que cortaban el tendido eléctrico para parar la refinería, restablecieron la corriente, las casas de las familias que no podían pagar la factura de la luz. Eso es un símbolo de la Europa en la que creemos, una Europa que defiende sin derechos. Hay un vídeo de campaña de Podemos, de un vídeo de Podemos, que me gusta mucho, que tiene una frase que dice que cuando se acaban todos los caminos empieza el verdadero viaje. En ese momento se nos acabaron todos los caminos y decidimos empezar un viaje distinto, llenando las plazas de este país, dando un ejemplo al mundo de una rebelión cívica que puso en jaque a toda la bibliografía de este país y que ha transformado la vida política de nuestra gente por completo como fue el que se dice. Dicen en la radio que está la gente cansada, que está desmoralizada, que la tenemos alta, que igual hasta la ni van a votar, como si ir a votar un domingo fuera a ir a picar piedra jaén en agosto. ¿Estáis cansados? ¿No vais a ir a votar? ¿Es lo mismo? Porque ellos sí lo van a hacer, y como lo van a hacer, por si a alguien le han convencido que nadie se lo olvide que lo que cansa de verdad es aguantar a sinvergüenza cuatro años más. Todo el mundo va a votar el 26 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!